Sí, ahí está. ¿Cómo se conoces? Espera un segundo. ¿Vale? 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 Sí, lo hice. Pero soy el que mató a él. ¿Vale? 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 Lo estoy tratando. Chris. Deja haber atid Germán. Esta entre la y yo y él. A tener. M Jabá. Tenía todos los castes. Encontrarte que ustedes van, el mundo depende de eso. ¿Quién eres tú para decirme lo que hacer? ¡Para esto! ¡Para tu arma! ¡Ahora! Dime, ¿estamos solo siguiendo las ordenes o es que sea personal? ¡Buenos! ¡Jakes, por favor, ¡stop! ¡Para tu arma! ¡Para tu arma! ¡Para tu arma! ¡No hagas esto! ¡El sustito! ¡El gusano de la furia! ¡Qué asco me da! ¡A la bestia! ¡Vamos, rápido! ¡Para tu arma! ¡Ay! ¡Ay, esto tarda mucho, esto! ¿Qué diablos es esto? ¡El fin del mundo! ¿Tenemos que ir hasta allá o dónde? ¡Curo que sí! Vamos a que usted vaya agarrando Munición Azo, ya tengo nada de la elefantkiller Tengo que dar vueltas Tengo que dar vueltas ¿Qué es lo que pasa? Tengo que dar vueltas ¡Ah, ahí vienen! Ahí vienen estos espectáculos Azo, le quite su mascará, ya lo viste? Se ve bien padre ¡Ah, ahí viene! ¿Dónde le picaste? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Dale un del golpe! ¡Mira! ¡Azo! ¡Ah, ahí está! Azo, se los quito bien pero su casco mascar no sé que sea ¡Azo! ¡Azo! ¡No más! Azo, me gaste toda mi energía Que quise Voy a alzar balas ¡Azo! ¡Azo! ¿Qué onda? ¿Qué trae? ¿Cómo me agarraste esa cosa? Ya se la trae Cherry, por defecto Ah, qué problema Tú traes tus puñetazos MLG Me traigo esta madre Azo Pero los puñetazos no están tan MLGs No necesito, no necesito ¡Uy! ¡Alak! ¿Abaja otro? Ya la estoy recargando ¿Abaja otro? Bueno Ah, no Ya llegamos, que asco De la pistolita Ya dando mis golpecitos ahí de la fudia Que pedo Ya que, nunca No 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 Jeje, el puente cuatro Ha No He I He He ¡Vamos! 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 ¡Vamos a salvar el mundo! ¡Estás bien! ¡Vamos! El Jake Jake ¿El novato? No, así es profesional A ver... ¡Venga! Era más prozo, papá ¡Cómo rompió las manos barriéndonos! Un MLG ¡No! Solo rompió uno ¡Ah, Máximo, más fuerzas! Me pongo la matadora de elefantes. Primero. Yo ya ni tengo nada de... de la de patilio. Que carajos? Que hay que hacer aquí? No me digas que nos va a salir un maustrito. Ay, otra vez esa porquería? Esa cosa, como jode? Yo todo corteado ahí. No bañes. No, jodas. ¿Lo tenemos que matar o escapar de él? Primero creo que es escapar. Y después es matarlo. Es maldita. ¡Vamos a comprar algo, hijo de maldita! Exacto. Jajajaja. Bien, pero el Jake, eh? Si se habla Jake. Oye, vámonos. Déjate el... del Bow. O Maustana. Quién sabe qué carajos. ¿Qué carajos? Era por el otro lado. No es cierto. ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Eso está por esto! Venga, venga. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Porquería, porquería! ¡A su! ¡Yo creo que se tarda! ¡Vamos a ver cómo se rebotaban las rejas! ¡Sí! 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 ¡También vamos! ¡Ay! ¡Padre, chaval! ¡Uy! ¿Es el loco? ¡Es el loco! ¡Es el loco! ¡Eso! ¡Es el loco! ¡Eso! 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 ¡Gilipollas! ¡Asu! ¡Asu! ¡No! ¡No me dio tiempo ni de voltear a verlo! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Qué tonto! ¡Asu me rafé ahí! ¡Asu! ¡Me cayó lava! ¡Suri! ¡Now! ¡Ahora! 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 ¡Uy! ¡Sí pues! ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé cómo! ¡Órale! 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 ¡Oye! ¿Pero resiste un montón de la Elephant Killer? ¡Ya! ¡Ah! ¿No? ¡Sí! ¿No? ¡Ah! ¿Aquí es el arma? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vas tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso lo que puedes! ¡No sé! ¡Otra! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ay! ¡No es cierto! ¡No! 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 Se quedó ahí en la tonda! Pero no por mucho tiempo ¡Ya vas! ¡Vas! 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 ¡No! ¡Carajo! ¡Cámara Jack! ¡Ya! ¡Asus! Como el trapito al sol, uuuno Ahora te toca la pelea MLG, esta fila la voy a disfrutar Que carajos, que tengo que hacer? Apodo golpe? Si, esta chido Hala Hala, Jekyll Mano a mano No te va a dar tu rape No me duda Uy, que tonto Hola, ole muchacho Uy, no es cierto, me va a dar mi rape No es cierto, no es cierto Me esta metiendo mi rape Carajos, no entiendo esto de contenedor Que tienes que hacer tu o que? No se, no lo entiendo Mover un contenedor, no se pa que A ver ponlo en medio, a ver si se puede hacer algo o no se Algo ahi Lo traigo como trapito al sol Ahi esta Azo, que pedo Que? 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 ¿Qué? ¿Qué es esa tontería? ¿Qué fue esa tontería? ¿Estaba dando su rap bien, bro? Sí, pues sí, estaba dando su rap bien, pero hasta llené toda la barrita Ah, ahorita me lo cocho Ponme al medio otra vez para echarle el contenedor ¡Te cubro! ¡Gracias! ¡Uy, no es cierto! Como trapo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se espera a que se levante? Sí No es cierto No es cierto En medio, en medio, en medio ¡Eres un poco! ¡Eres un poco! ¡Eres un poco! ¡Eres un poco! ¡Estoy listo! ¿Qué energía? Si vuelve a pasar la misma tontería, lloro ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Eres un poco! ¡Eres un poco! CC por Antarctica Films Argentina